Nos enlazamos vía Skype con Inti Cordera para que nos hable del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Muy buenos días, Inti. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Pues espero no haberte desmañanado después de la fiesta, de las celebraciones. Inti, muy buenos días. Gracias. Buenos días, Omar. Buenos días. Aquí estamos con mucho gusto celebrando este 16 de septiembre. Cada quien en su trinchera. Muy bien, muy bien. Pero vale la pena, vale la pena hacer un paréntesis de estos festejos o por estos festejos para hablar de este festival, de este festival que involucra el Séptimo Arte. Porque siempre es, creo que estamos en un muy buen momento en México, ¿no? Muy buenos realizadores, muy buenos directores, muy buenos actores. El hombre de México cada vez ocupa malos espacios internacionales. Y creo que siempre vale la pena hablar sobre este tipo de eventos. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos. Pues bueno, sí. En efecto, bueno, el festival ha recorrido ya una década y hemos visto con mucho gusto y agrado el nacimiento de una generación consolidada de nuevos documentalistas. Efectivamente, efectivamente, el cine documental mexicano, pues a lo largo de estos últimos 10 años que tiene de vida el festival, pues ha demostrado su pertinencia, su calidad, su proyección internacional. Muchos han sido los títulos que hemos visto ser galardonados en festivales no solo nacionales, sino certámenes y festivales internacionales. Y bueno, también, además de gozar de muy buena salud y calidad, pues también el cine documental nos ayuda a ver más allá de la pantalla, ¿no? Nos ayuda también a generar una conciencia crítica, hacer un análisis más profundo de la realidad. Y esto lo hacen de forma muy particular, con mucha honestidad y talento, pues los jóvenes y ya no tan jóvenes realizadores que ya, digamos, forman parte del medio documentalista, ¿no? Bueno, nosotros pues hemos siempre apostado por ser un espacio importante para la creación nacional y también, por supuesto, poder ser una pantalla que muestre al público, pues un poco el mundo que nos rodea, ¿no? Nuestra programación siempre ha buscado convertirse y ser una suerte de mosaico de lo que ocurre y transcurre en la realidad alrededor de nuestro planeta. Y bueno, creo que poco a poco y año con año, pues hemos conseguido tener y captar la atención del público. Hola, Inti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Como tú nos mencionabas, Inti, el cine documental tiene, entre otros ingredientes, ese punto de la crítica, porque ese es como un punto esencial al presentar un documento. Yo te pregunto, de la gente que participa, de los trabajos que precisamente se presentan a este festival, ¿qué es lo que más nos preocupa a los mexicanos? O sea, hablamos de la inseguridad, hablamos de problemas económicos, pero ¿cómo se reflejan en el cine documental? Mira, sin duda sí hay un punto de la realidad del país que se ve reflejada en la creación documental, como tú lo mencionas, ¿no? La inseguridad, el crimen, la violencia, pero es también muy bueno ver que no todo es así, ¿no? O sea, sí hay un punto importante en la creación documental y en su trayectoria siempre marcada un poco por la militancia política también. Pero es muy bonito también ver que el documentalista mexicano voltea también su mirada a otros aspectos, ¿no? De los cuales también nos regalan satisfacciones, ¿no? Digo, historias de personajes o, por ejemplo, ahorita que estábamos escuchando la última sección deportiva de su programa, ¿no? Hay, por ejemplo, un documental que se llama Pies Ligeros, que es muy bonito porque es la historia de los corredores rarámuris, ¿no? Así es. Entonces, digo, sí, el documental busca poner en la pantalla un punto de análisis y de alguna manera reflexión, no solamente crítica, ¿no? También en muchos casos constructiva. Reflexiva. Reflexiva, constructiva, o sea, de ser un punto también donde público y película salgan de la experiencia cinematográfica preguntándose o proponiendo o buscando alternativas frente a los temas que desgraciadamente también nos preocupan. Pero también, afortunadamente, hay otros que nos alegran y de los cuales, pues, vale la pena celebrar, ¿no? Claro. Inti, ¿dónde va a estar? ¿En qué cines? ¿A qué día va a estar este festival? Bueno, el festival se llevará a cabo a partir del próximo 13 de octubre hasta el sábado 22. Correcto. En la Ciudad de México, por un lado, es una de sus sedes, aunque el festival también desde hace algunos años ha ampliado, digamos, sus sedes, sus espacios de exhibición a todo el país. Tenemos una sección que tiene como título de octubre, porque ocurre durante el mes de octubre, y es una red de exhibición colaborativa que llega este año, si no me equivoco, a más o menos 130 espacios de exhibición en todo el país. Y eso nos ha permitido también, pues, llegar, hacer llegar y colaborar con otros espacios, cineclubs, cinetecas estatales, universidades de todo el país. En la Ciudad de México tenemos 12 sedes. Somos un festival que ha apostado siempre por hacer del espacio público nuestra sede. Tenemos funciones en la Colonia Roma y Condesa, en el Parque México, en el Parque España, en el Parque Pushkin, ahí en la Colonia Roma, también en el Instituto Goethe. Alemania es nuestro país invitado, en el Cine Tonalá, en el Cine Lido del Fondo de Cultura Económica, en la Cineteca Nacional, en la Universidad Nacional, en el espacio conocido como Las Islas. Tenemos, montamos unas carpas donde se ven las películas y tenemos mucho, proyecciones al aire libre. Creemos que esa es la mejor manera de hacer llegar esta oferta cinematográfica a nuestro público. Inti Cordera, pues, muchas gracias por haber estado en México al Día y mucho éxito al frente de este festival tan importante para ver las múltiples expresiones de este México que tanto queremos. Muchas gracias, Inti. Un abrazo. Muchas gracias. Y para el público, bueno, tenemos una página web, es www.docsdf.org, ahí pueden ver ya todas las actividades académicas, talleres y proyecciones que habrán. Perfecto, Inti. Un abrazo. Muy buenos días.